Desde acá se puede ver el aeropuerto, súper cuchy, súper bonito Miren qué hermoso se ve el avión desde acá, me encanta El carro es este, el que nos vamos a llevar Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video del Genesis En el video del día de hoy nos vamos a una pequeña ciudad que ya conozco Pero vamos de nuevo y bueno, por eso es que Esto de noche, como pueden ver, nada de claridad Son las 5 de la mañana Bueno, sí, por acá tengo el reloj, sí, las 5 en punto, 5 y 1 Así que bueno, vamos a ver qué tal Vamos ahorita a caminar al aeropuerto Igual, este video va a ser más que todo para mostrarles Cómo es viajar a un destino nacional acá dentro de Colombia Yo compré los tiquetes con Wingo De todos modos, ya cuando esté allá les voy a dar todas las informaciones Desde el tiquete, de cuánto me salió, cuánto me costó, cuánto se tarda Todo ese tipo de detalles Por ahora, lo que vamos es a irnos y ver qué tal está el aeropuerto El Dorado en este momento Así que, qué emoción Bueno, ahorita está comenzando ya a amanecer Se está despejando el cielo Capaz cuando lleguemos al aeropuerto ya está de día Ok, listo, ya me bajé del carro Ya vamos caminando hacia el aeropuerto El frío, brutal Son ahorita en las 5 y 46 de la mañana Vamos súper bien porque el vuelo sale a las 7 y media Pero mejor uno llegar rapidito para ver todo chévere Así que, bueno, vamos caminando ya hacia el aeropuerto Y sigo grabando cuando estemos ya en las puertas Para mostrarles los alrededores Sin embargo, ya desde acá se puede ver el aeropuerto Súper cuchi, súper bonito Se ve bien amplio Es bien amplio Pero ya van a ver cuando estemos adentro como tal Miren, hay hasta una obra de arte Acá en el aeropuerto Y estos son los alrededores Por acá están los taxis que puedes tomar Hay bastantes opciones Bastantes taxis disponibles Y bueno, ya por acá Vamos a buscar para entrar como tal al aeropuerto Bueno, listo, ya entramos en el aeropuerto En la entrada lo único que nos pidieron Fue el pasabordo Y bueno, la cédula O un documento de identidad como tal Así que bueno, ya estamos acá adentro Y ahorita vamos directamente A la parte de embarque De seguridad Para luego estar en el embarque Y bueno, ahí esperamos tranquilitos Sin embargo, les voy mostrando un poquito Como tal el aeropuerto Bueno, por acá pueden ver como tal Los vuelos Si están a tiempo Si todavía les falta Y bueno, me parece súper chévere Hay varias acá en los alrededores del aeropuerto Aquí está el área del counter de Amel Atam Airlines Y bueno, vamos ahorita al área de seguridad Como les dije Para estar más tranquilos en el área de embarque Ok, bueno, listo Ya pasamos el filtro de seguridad No hay muchas sorpresas Simplemente dejar los teléfonos Y los elementos tecnológicos afuera Y de resto, obviamente dejar el bolso Y listo, ya Es rapidito Pues si tienes otras cosas Como correas, cinturones, etc También tienes que quitártelo Para pasar el escándalo Y listo Y ya estamos acá En el área de embarque De la aerolínea Vamos ahorita A ver más o menos Qué puerta nos toca Ver más o menos El movimiento de gente Por acá hay unas máquinas Donde puedes comprar cositas Hay bastantes personas Que están esperando sus vuelos Todos estos son vuelos nacionales Salidas nacionales Y bueno Como les digo Vamos a ver qué tal La puerta que nos toca Y ya Esperar que salga el vuelo como tal A lo mejor veo si compro Una cosita Para amortiguar Mientras esperamos Un cafecito Con cualquier otra cosita Y les muestro Qué tal los precios Porque siempre se ha especulado Que los precios acá En el aeropuerto Son mucho más caros De lo que debería ser Normalmente O lo que puedes encontrar En la calle como tal Entonces Bueno Vamos a ver Si eso es verdad O mentira Pequeña actualización 6 y 8 de la mañana Ya estamos En el área de embarque Sin embargo Decidimos salir Para Comprar algo de café Y algo como para Medio ir desayunando Tenemos super chance El vuelo sale A las 7 y media Pero Mejor llegar temprano Que llegar tarde O no llegar En todo caso Así que Esas son más o menos Nuestras expectativas Ok bueno Si hablamos de precio Un croissant de queso Y un cappuccino mediano En total 10.500 Ustedes me dirán Qué les parece A mí me parece un precio regular Porque es el mismo precio Que compras en la calle Y no veo Una exageración En cuanto al precio Así que Bueno Vamos a disfrutar Este cafecito Con el croissant Mientras esperamos Que salga El vuelo Ok bueno Ya están embarcando Como tal Voy a esperar A que llamen Mi asiento Y bueno Después que pase Les muestro Como tal El avión Cuando entre Y todo ese proceso Listo Ya vamos Al avión Qué emoción Aunque sea un vuelo Extremadamente corto Me emociona mucho Vámonos Bueno ya ustedes Saben el destino Así que es Medellín Pero bueno Vamos súper chévere Vean qué hermoso Se ve el avión Desde acá Me encanta Me encanta Es súper bonito Ok bueno Listo Ya estamos dentro Del avión Como tal Hay bastantes Bastantes personas Pero de verdad Pero de verdad El proceso Súper rápido Llamaron a la fila Porque ya Cuando comenzaron A guardar Llamaron Se estaban llamando Por filas Para que no se hiciera Tanta cola Y bueno De verdad Que fue súper fácil Fue súper rápido Y ya estamos acá sentados Bueno ya esperamos Que salga Y lleguemos De verdad Que es un vuelo Súper corto Pero de verdad Que vale la pena Viajar así Para llegar Mucho más rápido Al destino Ok listo En cuanto al Quete Que no les había contado Lo compré Con Winko Que es una aerolínea De bajo costo Pero me parece Bien Y funciona chévere Acá dentro de Colombia No la he probado Internacionalmente Pero acá dentro de Colombia Me parece que funciona Relativamente bien Por así decirlo Los tiquetes Salieron en 220 mil pesos Por dos personas En la tarifa Basic Que es como una tarifa Digamos más económica Dentro de todas Bueno sí Medianamente económica Incluía el El equipaje De 10 kilos De un artículo personal De 10 kilos Y es el tiquete De ida y de vuelta Es decir Alrededor como de 60 dólares Cuando ya podemos escuchar Y en cuanto al tiempo Lo compré Alrededor de ¿Cuánto fue? Como Dos semanas Antes del vuelo Sí Como dos semanas Y dos semanas Antes Más o menos Algo así Parecido Y de resto Bueno sí Ya esperemos Como tal Que despegue Y les muestro Un poquito Del recorrido Ok listo Bueno ya llegamos El vuelo duró Alrededor de 20 minutos Sí como 21 minutos Más o menos Llegamos rápido Esperamos Desembarcamos El avión Y de verdad Que el vuelo Estuvo súper chévere Estuvo súper bueno Son ahorita Las 8 y 37 Y me parece Que llegamos Súper bien Acá A Medellín Está siendo Incluso frío Así que bueno Dejen que salgamos De acá Del aeropuerto Y les muestro Más o menos Cómo está el clima Para que vean Pero de verdad Que es súper chévere Y llegamos Muy bien Seguros Y a la hora Que teníamos Que llegar Ok bueno Y ya llegando Como tal A Medellín Uno necesita Moverse Necesita transportarse Y de verdad Que yo siento Que es un poco Engorroso La parte del transporte Público Aquí Para salir Del aeropuerto Como tal Hay muchas taxis Pero Termina siendo Un poco engorroso A mi parecer Entonces Quisimos probar También Para hacer Dejar en un video La información De cómo alquilar Un carro Alquilamos un carro Por estos días Que vamos a estar Acá a Medellín A través de Localiza Y bueno Ya estamos ahorita En el counter De Localiza Llenando los datos La información Que requieren Para ya luego Sí como tal Y ir Y hacer búsqueda Del carro Porque te llevan En una van A este lugar Donde están los carros Así que bueno Ya les mostraré Cuando me monte a la van Donde están los carros Y ya cuando tengamos el carro Cómo fue más o menos El proceso Pero hicimos la reserva A través de la página web También El día que compramos Los pasajes Y bueno Ya cuando esté En el carro Como tal Les cuento Cuánto salió por día Y qué otras opciones Tienen como tal El counter De Localiza Acá en el aeropuerto Y bueno Terminamos de llenar Los datos Que nos piden Y vamos A donde están los carros Como tal Bueno ya acabamos Camino a la van Es esa que está acá Bueno que dice Localiza Así que bueno Nos montaremos allí Y vamos camino A donde están Los carros Como tal Bueno ya llegamos acá Donde está el área De De los carros No voy a mostrar mucho Pero bueno Acá está la van Donde llegamos Y ya estamos En la parte del counter Para hacer Bueno terminar el pago Y eso Y aquí atrás de mí Está el área de las oficinas Que es donde se hace Como el papeleo Por así decirlo Para que te den el carro Se hace el pago Se hace como Termina de hacer el registro Porque ya el registro Lo haces en la parte Del aeropuerto Y bueno Vamos a esperar Que tal Que todo fluya bien Y bueno Apenas está en el carro Como les digo Les cuento Cuánto nos salió Qué fue lo que pudimos Cuál es el modelo Del carro que nos dieron Aunque alquilamos Un carro económico Y simple Porque habían opciones De camioneta Y eso Pero no Escogimos Uno de los más económicos Y los más simples Porque a pesar de todo Lo que necesitamos Algo para movernos No algo Como para Alardear Por así decirlo Ok bueno Listo De verdad Un proceso súper rápido Acá tenemos el carro Es este El que nos vamos A llevar Es un Carrito chiquitito De verdad Yo no sé mucho De marcas de carros Pero bueno Es este que está aquí Ah bueno Es un Renault Cawit Cawit Pero está súper bonito Está súper cool Así que bueno Vamos a utilizarlo Y adentro del carro Les cuento las informaciones Como tal De El alquiler Ok bueno Hicimos el alquiler Por cuatro días Es decir Desde el 6 de diciembre Hasta el 10 de diciembre Que nos vamos De nuevo a Bogotá Y el alquiler Como tal Fue un total De 780 mil pesos Pero Hicieron una rebaja Porque al parecer Si estás de turismo Estás exento del IVA Y el total quedó En 656 mil pesos Me parece bien Vamos a ver Qué tal el carro Si se siente Un poquito Chimbo A comparación En la última vez Que utilizamos Un carro Acá en Localiza Pero bueno Vamos a probar La idea es Probar Qué tal Y bueno Tener esta experiencia Para mostrárselas A ustedes Y sí Darles más que todas Esas informaciones Así que Bueno Vamos ya a seguir Así en Medellín Les voy mostrando En el camino Para que vean un poco Y ya de resto Les contaré Qué vamos haciendo En el día Pero sí Ya estamos acá En Medellín Bueno Específicamente En el aeropuerto De Río Negro José María Córdoba Cerquita de Medellín Pero Ya vamos para allá Que es lo más Importante Sí Y bueno amigos Esto es todo por el video De hoy De mi experiencia Viajando desde Bogotá A Medellín Por avión Por el aeropuerto Y cuando alquilaré un carro El video Relativamente simple Porque Pero quería Era contarles Como tal Solamente mi experiencia De cómo fue viajando Y bueno Ya luego Obviamente Alquilando este carro Contarles Como menos el precio Como ya le dije El alquiler Lo hice directamente Por la página web De Localiza Por lo que los días Por lo que el tipo De carro Que quería Que era un carro Económico Simple Y ya listo Ya aquí tú Llenas tus datos Y pagas Con tarjeta de crédito Y de resto Sí Eso fue todo Por este video De hoy Espero que les haya gustado Que disfruten Bastante Y ahorita Cuando llegue a Medellín Igual les mostraré Muchísimas más cosas De recomendaciones De lugares Parques Que pueden Disfrutar Por acá Y les iré Mencionando todo No olviden Suscribirse Comentarme aquí abajo Qué les gustaría Ver de Medellín Y si han venido A Medellín Qué les parece Cuál es su opinión Y bueno Sí Eso fue todo Nos vemos en el próximo video Chau Y por cierto Recuerden que también Me pueden encontrar Por Instagram Y TikTok Nos vemos por allá Besitos